El pueblo marinero en Costa Teguise estuvo más colorido de lo habitual el pasado sábado con la celebración de la segunda edición de la Feria de las Plantas y las Flores, donde unos 20 stands se abrían de cara al público en esta fecha que se consolide, donde las flores reinan y dan un especial ambiente a este espacio diseñado en su día por César Manrique. Hasta el lugar se acercaron representantes locales como el alcalde de Teguise, Osvaldo Betancor, la concejal de Comercio, Lourdes Cabrera, y la consejera de Comercio del Cabildo de Lanzarote, Soraya Brito. Lanzarotelevisión estuvo allí y ya prepara un programa especial conducido por la compañera Ana Yurgy Galeme. Costa Teguise necesita rehabilitarse, Costa Teguise necesita dinamizarse, Costa Teguise necesita tener una imagen única y creo que el Ayuntamiento de Teguise tiene que comprometerse y así lo estamos haciendo en recuperar la singularidad de este pueblo marinero para empezar después con todas las zonas anexas al mismo. La segunda edición de esta Feria de Plantas y Flores contó con un amplio programa de actividades para todo tipo de público.